¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va creciendo un poco más y se acepta un poco la gente que escucha electrónico a la gente que escucha rock Tenemos un poco más abierto el panorama Tampoco quedarnos tanto en somos totalmente rock o somos totalmente electro ¿Cómo empieza Cabaretito Sonoro? Llevamos un año, fui a poner anuncios en varios lugares hasta que contactamos a Edgar, a su hermano Paco y yo ya nos conocíamos desde antes por otras bandas que habíamos estado De ahí salió la fusión de lo que es ahorita el Cabaretito Cada quien con las ideas que traía a una de las bandas en las que ya habíamos participado ¿Qué piensan ustedes del ayuda a que ha dado MySpace o en general Internet? MySpace surgió como una página gratuita en beneficio de todas las bandas Porque realmente todas las bandas que empiezan se están colgando de MySpace Y ha sido un buen medio de difusión para las bandas y para la música independiente Veo que todos traen una playera, aparte de que se preocupan por cómo se escuchan También lo visual les interesa mucho Sí, a veces nos ponemos un poco de acuerdo Retomamos un poco de los 70's lo que es el glam Retomamos un poquitito Apenas estamos empezando en ese rollo De quitarnos la inhibición, de querer prestarnos así más carnavalesicamente Yo creo que es lo que se refleja en las bandas a nivel internacional Un poco eso No solo ir a escuchar música, sino ver espectáculo Actualmente hay muchas bandas que no traen eso Nada más se dedican a tocar Gracias Hay que sacar otras cosas, espectáculo Muchas bandas no se atreven a tomar el rock en serio al 100% Cómo ven el movimiento de música en nuestro país En torno a las tocadas Siendo una banda independiente Nosotros como grupo hemos tomado la bandera de rechazar la venta de boletos Para nosotros es un fraude Nosotros estamos organizando un festival con la UNAM Donde estamos llevando y dándole espacio a las bandas independientes Precisamente porque si hay espacios Si hay espacios como la universidad que son muy buenos El festival que estamos organizando es el marzo de abril Precisamente para abrir más foros y apoyar a las bandas Nosotros somos cabaretitos sonoros Pero también apoyamos bandas y les damos el espacio Armando cines, festivales, el Vive Rap Tour, el festival posible Para poder dar más alternativas Creo que también estaría chido que escucháramos diferentes proyectos Porque hay muy buenos proyectos Créeme que los he escuchado Son muy buenas propuestas Antes de terminar ¿Por qué cabaretitos sonoros? Nos gusta mucho la vida nocturna Tenemos esa influencia en las películas setenteras de ficheras Nos gusta vivir en la noche El cuarto de ensayo se ha convertido en nuestro pequeño cabarete Ahí empezó el cabaretito Ese fue el cabaretito del cuarto de ensayo Y sonoro porque nos gusta experimentar con ruidos Nos atrae mucho el arte sonoro también Ellos son cabaretitos sonoros Estamos en el Roxy Y ahí nos estamos viendo después